El calendario del Mundial de Fórmula 1 está compuesto por 22 grandes premios Pero deberían añadir el de Alto Ricón Esta es la previa a la gran carrera porque ahora el rebaño está tranquilo en boxes Así que, ¡ojo! que calientan motores y no hay quien los pille Hoy continuamos el día de cambios y estos corderos son los gemelos, son los de dos Que visteis que estaban en el almacén de allá Ayer los puse aquí para que estén familiarizados con este sitio Y ahora los voy a juntar con los de uno que tengo dentro Son corderos que ya tienen un mes y que los tenía aparte porque a las de dos A las ovejas de dos les daba harina y a las de uno no Pero ahora, como ya el maíz que comen en el campo ya se ha hecho más grano, tiene más alimento Y aparte voy a la alfalfa, pues ya no les necesito dar harina Entonces ahora las voy a juntar todas y me queda el almacén libre Y estos están todos juntos Y también los de dos, los que van justitos de leche pueden robar a las ovejas de uno Que siempre es mejor que roben a las de uno que no a las otras de dos Pues ahora abrimos Y todos juntitos Empieza el sprint de los más pequeños del corral Menudo circuito tienen los Ferraris de Judit Ahora están súper, ahora se llaman unos a otros Porque claro, son grandes y por ahí, pero mírate, ahora están revolucionadas Ahora hay que dejarlos un rato antes de que nos salgamos hasta que no las tríe para salir al campo Buah, vaya revolución Ahora se han juntado 250 ovejas y ahora las vamos a sacar Hoy, como es el primer día, de las de dos que están en este corral Van a salir revolucionadas Pero pues es lo que hay Y ahora pues eso, vamos a triarlas a la puerta Hoy no garantizo cómo van a triar Pero bueno, porque las de dos no están en su sitio Entonces ellas velan Pero vamos, esto en un par de días se calman Esto es el periodo de adaptación Estas horas que han estado con los corderos juntos es el periodo de adaptación Y después de una breve adaptación Toca separar a las madres de los corderos Hoy los de dos quieren escaparse porque es casa nueva Entonces no están, todos se quieren ir ¿Te han tumbado alguna vez? Uy, sí, me han tumbado Sí, sí, me han dejado el suelo Me han hecho de todo Hoy es una locura Hoy se ha quedado el jefe mayor a ayudarme Pues menos mal, ¿no? Sí, sí Es que el primer día de cambios es más difícil Y entre dos siempre Ahora si alguna se queda que no quiere salir Pues él me la tocará para que salga ¡Qué achito! ¡Bien! Bueno, de momento va bien Tocamos madera, que no salen Ahora por hablar casi sale uno ¡Ojo! ¡Que se escapa otro! ¡Oh! ¡Venga! De momento bien, he pasado el primer día Estas cuatro que quedan son nuevas de aquí No son de este corral Entonces no saben por dónde tienen que salir Pero ves, estando dos es mucho más fácil Porque así uno arrea y el otro se pone en la puerta Muy bien Y no ha salido ningún cordero, o sea que bien Creo que sobresalían Sí, claro Voy a sacar mejores notas en el corral Que en clase Si no me hacen perder la paciencia Venga, va Pasa Si no voy a perder la paciencia Con que la saco y punto Pues ya está Primer día de cambios No necesito ir a la gimnasio ¡No! Bueno, I went to sleep in Shreveport And woke up in Abilene Wondering why...